Lectura de la Biblia en un año, versión Reina Valera 1960, para hoy 28 de octubre. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14. El complot para prender a Jesús. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no duran de la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el Leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, para qué se ha hecho este desperdicio de perfume, porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, Dejadela, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron, y prometieron darle dinero. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos, y les dijo, Id a la ciudad, Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entraré, decida al Señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos, y entraron en la ciudad, Y hallaron como les había dicho, Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, Vino a él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, Mientras comían, Dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros, Que come conmigo, Me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, Y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo, Es uno de los doce, El que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, Según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, Por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, Y lo partió y les dio, Diciendo, Tomad, Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, Y habiendo dado gracias, Les dio, Y bebieron de ella todos. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, Que por muchos es derramada. De ciertos digo que no beberé más del fruto de la vid, Hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, Salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, Porque escrito está, Heriré al pastor, Y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, Yo no. Y le dijo Jesús, De cierto te digo que tú, Hoy, En esta noche, Antes que el gallo haya cantado dos veces, Me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, Si me fuere necesario morir contigo, No te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní. Vinieron pues, A un lugar que se llama Getsemaní, Y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, Entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, A Jacobo y a Juan, Y comenzó a entristecerse, Y a angustiarse. Y les dijo, Mi alma está muy triste, Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, Se postró en tierra, Y oró que si fuese posible, Pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, Sino lo que tú. Vino luego, Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, Pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, Diciendo las mismas palabras. Al volver, Otra vez los halló durmiendo, Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, Y les dijo, Dormid ya, Y descansad. Basta, La hora ha venido. He aquí, El hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, Y aquí se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús. Luego, Hablando a él aún vino Judas, Que era uno de los doce, Y con él mucha gente con espadas y palos, De parte de los principales sacerdotes, Y de los escribas, Y de los ancianos. Y el que le entregaba, Y el que le entregaba, Les había dado señal, Diciendo, Al que yo besaré, Ese es, Prendedle, Y llevadle con seguridad. Y cuando vino, Se acercó luego a él, Y le dijo, Maestro, Maestro, Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, Y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, Sacando la espada, Hirió al siervo del sumo sacerdote, Cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, Les dijo, Como contra un ladrón, Habéis salido con espadas y con palos, Para prenderme. Cada día estaba con vosotros, Enseñando en el templo. Y no me prendisteis, Pero es así, Para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, Dejándole, Huyeron. Pero cierto joven le seguía, Cubierto el cuerpo con una sábana, Y le prendieron. Mas él, Dejando la sábana, Huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues, A Jesús al sumo sacerdote, Y se reunieron todos los principales sacerdotes, Y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos, Hasta dentro del patio del sumo sacerdote, Y estaba sentado con los alguaciles, Calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes, Y todo el concilio, Buscaban testimonio contra Jesús, Para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, Mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose a unos, Dieron falso testimonio contra él, Diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo hecho a mano, Y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, Entonces el sumo sacerdote, Levantándose en medio, Preguntó a Jesús, Diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, Y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, Y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, El Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy, Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, Rasgando su vestidura dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, Declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, Y a cubrirle el rostro, Y a darle de puñetazos, Y a decirle, Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo, En el patio, Vino una de las criadas del sumo sacerdote, Y cuando vio a Pedro que se calentaba, Mirándole dijo, Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, No le conozco, Ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, Y cantó el gallo. Y la criada, Viéndole otra vez, Comenzó a decir a los que estaban allí, Este es de ellos. Pero él negó otra vez, Y poco después, Los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, Porque eres Galileo, Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, Y a jurar, No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, Antes que el gallo cante dos veces, Me negarás tres veces. Y pensando en esto, Lloraba. Evangelio según San Marcos, Capítulo 15 Jesús ante Pilato Muy de mañana, Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, Con los escribas y con todo el concilio, Llevaron a Jesús atado, Y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, Le dijo, Tú lo dices. Y los principales sacerdotes, Le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, Diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, En el día de la fiesta le soltaba a un preso, Cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, Preso con sus compañeros de motín, Que habían cometido homicidios en una revuelta. Y viniendo la multitud, Comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud, Para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, Les dijo otra vez, ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, Crucifícale. Pilato les decía, Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, Crucifícale. Y Pilato, Queriendo satisfacer al pueblo, Le soltó a Barrabás, Y entregó a Jesús, Después de azotarle, Para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, Esto es, Al pretorio, Y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, Y poniéndole una corona tejida de espinas, Comenzaron luego a saludarle, Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, Y le escopían, Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, Le desnudaron la púrpura, Y le pusieron sus propios vestidos, Y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, Padre de Alejandro y de Rufo, Que venía del campo, A que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, Que traducido es, Lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, Mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, Repartieron entre sí sus vestidos, Echando suerte sobre ellos, Para ver que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era, El rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, Uno a su derecha, Y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Y fue contado con los iniquos. Y los que pasaban le injuriaban, Meneando la cabeza y diciendo, Va, tú que derribas el templo de Dios, Y en tres días lo redificas, Sálvate a ti mismo, Y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, Escarneciendo, Se decían unos a otros, Con los escribas. A otro salvó, Así mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, Descienda ahora de la cruz, Para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, El hoy, el hoy, La masa bactini, Que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí decían, Al oírlo, Mirad, Llama a Elías. Y corrió uno, Y empapando una esponja en vinagre, Y poniéndola en una caña, Le dio a beber diciendo, Dejad, Veamos si viene a Elías a bajarle. Mas Jesús, Dando una gran voz, Expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, De arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, Viendo que después de clamar había expirado así, Dijo, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, Y Salomé, Quienes, Cuando él estaba en Galilea, Le seguían y le servían, Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, Porque era la preparación, Es decir, La víspera del día de reposo, José de Arimatea, Miembro noble del concilio, Que también esperaba el reino de Dios, Vino y entró osadamente a Pilato, Y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, Y haciendo venir al centurión, Le preguntó si ya estaba muerto, E informado por el centurión, Dio el cuerpo a José, El cual compró una sábana, Y quitándolo, Lo envolvió en la sábana, Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, Y María Magdalena y María Madre de José, Miraban donde lo ponían. Evangelio según San Marcos, Capítulo 16 La Resurrección Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a un girle, Y muy de mañana, El primer día de la semana, Vinieron al sepulcro, Ya salido el sol, Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, Vieron removida la piedra, Que era muy grande, Y cuando entraron en el sepulcro, Vieron a un joven sentado al lado derecho, Cubierto de una larga ropa blanca, Y se espantaron, Mas él les dijo, No os asustéis, Buscáis a Jesús Nazareno, El que fue crucificado, Ha resucitado, No está aquí, Mirad el lugar en donde le pusieron, Pero id, Decid a sus discípulos, Y a Pedro, Que él va delante de vosotros a Galilea, Allí le veréis, Como os dijo, Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, Porque les había tomado temblor y espanto, Ni decían nada a nadie, Porque tenían miedo, Jesús se aparece a María Magdalena, Habiendo pues, Resucitado Jesús por la mañana, El primer día de la semana, Apareció primeramente a María Magdalena, De quien había echado siete demonios, Yendo ella, Lo hizo saber a los que habían estado con él, Que estaban tristes y llorando, Ellos, Cuando oyeron que vivía, Y que había sido visto por ella, No lo creyeron, Jesús se aparece, A dos de sus discípulos, Pero después apareció en otra forma, A dos de ellos que iban de camino, Yendo al campo, Ellos fueron, Y lo hicieron saber a los otros, Y ni a uno a ellos creyeron, Jesús comisiona a los apóstoles, Finalmente se apareció a los once mismos, Estando ellos sentados a la mesa, Y les reprochó su incredulidad, Y dureza de corazón, Porque no habían creído, A los que le habían visto resucitado, Y les dijo, Id por todo el mundo, Y predicad el evangelio a toda criatura, El que creyere y fuere bautizado, Será salvo, Mas el que no creyere, Será condenado, Y estas señales seguirán, A los que creen, En mi nombre echarán fuera demonios, Hablarán nuevas lenguas, Tomarán en las manos serpientes, Y si vivir en cosa mortífera, No les hará daño, Sobre los enfermos pondrán sus manos, Y sanarán, La ascensión, Y el Señor, Después que les habló, Fue recibido arriba en el cielo, Y se sentó a la diestra de Dios, Y ellos, Saliendo, Predicaron en todas partes, Ayudándoles el Señor, Y confirmando la palabra, Con las señales que la seguían, Amén.